Música Bailen el caballito de mi banda, el mexicano con ustedes Teodolinda, Sandigo ¿De dónde sos? Camuapa Cuéntanos, ¿qué te parece este desfile hípico aquí en la ciudad de Guam? Está muy bonito, muy ordenado y veo que hay muchos caballitos también, está muy bonito ¿Es la primera vez que participaste? No, no, muchos años he venido ya a participar, varios años ¿Con quién andas el día de hoy? Ando con mi papá, que es el señor que está aquí, y mi hermana y unos amigos de él, primos de él Ustedes siempre mencionas que participan desde estos años, ¿cómo han visto que se ha realizado este año en especial? Bueno, he notado que va un poco más ordenado que los años anteriores y siempre está muy bonito y muchos caballos Este que andas montado es caballo, ¿verdad? ¿Tiene un nombre en especial? Sí, él se llama Cónsul ¿Cómo se llama? Cónsul ¿Y ese nombre de qué viene? Viene como de sargento, cosas así, un nombre que les elegí de ahí ¿El cuido que le dan a ustedes? Bueno, se mantienen las caballerizas de Rancho Rojo, bueno, no hay exactamente ahí, por unas caballerizas que están ahí Y siempre se da ahí, lo hemos mantenido en esas caballerizas ¿Cuál es la importancia de participar? Bueno, para mí es un deporte muy bonito porque a mí me gusta mucho montar y exhibir los caballos Que son animales muy lindos, ellos que tienen sus cosas así que ellos pueden bailar, pueden trotar, ser sus pasos Bueno, no, no, no ¡Para, para!